Corazones, por razones legales les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y para colmo, esperaba que pusiera mi tarjeta de crédito para todo esto. ¡Hola, corazoncitos de kimchi! Bienvenidos a un episodio más, al último episodio de esta temporada de este podcast slash pijamada Nochechics, Nochechicas, Nochechicos, Nochechiques, hay que ser incluyentes. Hola, yo me llamo Shanique. ¿Cómo están? El día de hoy nos acompaña, soy fan, soy muy fan, la preciosa Tata Alexandre. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sí siempre dices corazoncito de kimchi o fue por...? Fue por ti. O sea, siempre es corazoncito del platillo del invitado favorito y entonces ya de ahí nos arrancamos. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, sí. Bueno, no es solo kimchi el platillo. No, no, o sea, yo sé, yo sé, es como, ¿cómo era? Es un platillo que trae kimchi. Pero mira, yo me acordé del ingreso. Pero suena muy bonito el corazoncito de kimchi. Pero sí, está bonito, ¿no? Sí, me encanta. De hecho, podrías decirle a tu novio como de, kimchi, ¿me puedes hacer eso? Sí, sí, está bien lindo. Sí, kimchi, ¿me haces piojito? Sí, está bien bonito, ¿no? Sí, está bien bonito de apodo. Oye, cuéntanos de ti, muchas gracias, antes que nada, por venir al podcast. No, está padrísimo, muchas gracias. Cuéntanos de ti, antes que nada, a qué mascarillas. Excelente. Ahí, si te quieres pintar las uñas, hay diademas por si te quieres lo que sea. Ay, buenísimo. Tú, ahí agarra lo que quieras. ¿Me tengo que despintar las uñas? Por favor, adelante. ¿Mi pendiente de hoy? ¿Era el único? No, no es cierto. Mira, aprovechaste la dos por uno. Venir al podcast y despintarte las uñas. Exacto. Cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces, cuéntanos qué haces en tus tiempos libres, si te gustan los atardeceres. Sí me gustan, los veo poco, porque no vivo tanto en el presente, vivo mucho en mi celular, eso es un problema, pero sí, debería de verlos más. Si te gustan, sí deberías verlos. Sí, sí me gustan, o sea, sí debería de verlos. Aunque luego aquí en la Ciudad de México no se ven, ¿no? O sea, como que pasas de mugre a mugre oscura. Sí, pero si pones atención, sí los ves, o sea, de pronto ves y dices, ay, la luna está increíble, pero pues nunca ves, ¿no? Estás así. Sí, a mí me gusta tuitear, ¿ya vieron a luna? Yo soy esa persona, yo soy esa persona, sí. Mira. Sí, sí, sí. ¿Y qué haces? Cuéntanos. Soy actriz, soy actriz y en mis tiempos libres... ¿Eres actriz de teatro y de tele? Teatro y tele, ajá. Muy bien. Bueno, y cine, pero más tele. Ok. Pero es lo que más hay. Sí. Sí, pues de todo. ¿Has estado en alguna película? Sí, he estado en, bueno, ahorita acaba de salir una que se llama Bendita Suegra. Vayan a ver Bendita Suegra. Están en VIX, creo. En VIX. Luego hice otra para HBO, creo. Sí, es HBO. Se llama Mamá para Rato. Sí, como que algunas pelis. Creo que he visto el, ya sabes, como que el poster, exactamente. Pero creo que he hecho más series que pelis. Sí, estás en Backdoor. En Backdoor hice Como Superviso Soltero, tres temporadas, que pues ya fue la última, la tercera. ¿Ya fue la última? ¿Ya fue la última? ¿Tenemos la premisa de eso? ¿O la gente lo sabe? No, ya saben, ya. Ya saben, sí, sí, sí. Bueno, no sé. Yo, yo, no, ya, ya la cagué. Si quieres, podemos hacer eso. O sea, digo, sí, no sabemos, o sea, pero cerró, o sea, cerró la historia. Ok. Pero siempre puede haber otra. Sí, siempre puede haber otra. Sí, exacto. Así, ah, regresa una ex, no sé. No, y hay de dónde, hay de dónde. Porque sí termina chido de que, o sea, sí cierra, pero sí quisiera saber qué pasa. Esta serie está, es con Roberto Flores, ¿no? Sí, está Roberto Flores, está Sebastián Zurita, Fabricio Santini, que también es stand-up. Oh. Este, que es buenísimo. Ah, sí, claro, 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 claro. Sí, él es bien bueno, tiene un open mic, este, en su casa. ¿Nunca sí? Tiene un open mic en su casa, no he tenido el privilegio de ser invitada. Ah, pues mira, le voy a decir que te invité. Dile, dile, porque sí, está, me gusta, me gusta la idea. Yo siempre quise hacer un open mic aquí en la casa, durante la pandemia. Mira, pero no era yo tan amiga de muchos stand-up, pero, entonces no tenía quien invitar. Ah, no manches. Sí, pero. Pero ya puedes. Ya puedo. Sí. O puedo ir al de. Al de Fabricio. Exactamente. Le voy a decir que te invité. Pues bueno, ¿te gusta el chisme? Sí, me encanta. Perfecto, porque si aquí hay algo, son palomitas y chisme. Sí. No manches. O sea, hay personas como muy discretas que me dicen como de, o sea, me gusta cuando es inofensivo, ya sabes, o sea, como muy políticamente, les mama, les mama el chisme. Nada más están tratando ahí de, Jacinta, ¿todo bien con mi pulpo? Muy bien. Entonces te voy a contar unos chismecitos. Va, perfecto. Te voy a contar unos chismecitos, estos chismecitos son de personas que no conocemos de la internet. A veces nos lo mandan ya directamente por DM al Instagram de Arroba Noche Chicks, pero también lo saco de que si el grupo de Facebook, de que si Twitter, de que si así, ¿no? El Reddit. De que si el Storytime de TikTok y así. Ok. Este, antes de empezar, les recuerdo, denle like a este video, compártanlo, agarren el link, ustedes mándenlo al grupo de la familia, no importa que no haya contexto, ustedes solo mándenlo porque así es como monetizamos y podemos seguir comprando nuestras bellas mascarillas, nuestros bellos barrisos de uñas. Podemos dedicarle al self-care. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con los chismes. Va. Los podemos ir comentando y al final hacemos como una mini conclusión de cada uno. Excelente. ¿Te lo estoy? Va. O sea, ¿vamos a emitir nuestro juicio? Vamos a super emitir nuestro juicio. Excelente. Un juicio, o sea, sí los estamos juzgando, pero todo es en buena onda, todo es en muy buena onda. Va. Va. Vamos con el primero. Muy bien. Chismesillo. Dice así. Estoy mal por intentar que mi hija Marta se cambie de escuela. Ok. ¿Por qué? Mi ex y yo compartimos la custodia de nuestra hija de 12 años, Marta. Nunca había conocido a una niña que se llame Marta. O sea, como que Marta es nombre de señora. Es como de doña Marta. Mi prima se llama Marta y alguna vez fue niña. Ok. Entonces, sí. Sí conocí a mi hija. ¿Y le decías Marta de niña? Martita. Martita. Y mi mamá le sigue diciendo Martita. Martita es de la perfecta. Es de Miss Martita. Sí, sí, pues sí. Sí, sí. No sé, igual solo soy yo, pero yo nunca había conocido a una niña de 12 años que se llama Marta. Entonces es un hermoso nombre, de hecho. Es un gran nombre. Tenía tres años cuando nos separamos. Compartimos el costo de su educación hasta que termine la prepa. O sea, la señora y el marido, ex marido. Siempre tuvimos la intención de que asistiera a escuelas privadas, aunque, y aunque es un gran gasto, vale la pena. Entonces, ¿tú a qué fuiste? A la escuela privada. Sí, yo también. No me ves mi color de pelo. Sí, o sea, las usas bien. No ves mi test. ¿A qué escuela fuiste? A la Alpe San Javier. Es de... Es de Legionarios de Cristo. ¡Wow! Ok. Y después me cambié al Tec de Monterrey, y después me cambié al Cervantes Costa Rica. Ok. Ok. Que es de... Es de Maristas. Sí es muy blanco. Sí es muy blanco. Es muy blanco todo. Menos el Costa Rica ya era más... Ya era más... Más diverso. Sí, yo iba en el Liceo Franco-Mexicano. Que los que lo conozcan sabrán que está raro. Bueno. Entonces, valía la pena. O sea, ¿hablas francés? Hablo francés. ¡Oh, me vi! Me vi, vi. Marta ha estado en una escuela privada que se enfoca en STEM. STEM quiere decir Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Excelente. Creo que va por buen camino. Está bueno. Está buenísimo. Y se enfocan en STEM desde primaria. O sea, desde primaria se enfocan en eso. Ok. A ella le encanta. El único problema es que está un poco lejos de la casa. A 45 minutos. Ok. Y no tienen autobuses escolares. Pues ni modo, señora. 45 minutos de ir a 45 minutos de regreso. Ajá. Hemos intentado buscar que alguien le dé ride, pero la única persona de la escuela en nuestra área se mudó hace unos años. No tenemos familias cercanas que puedan ayudarla. Intentamos contratar a alguien para que la llevara, pero no fue confiable y aún así ha valido la pena el sacrificio. O sea, no le quedó de otra más que llevarla y traerla. Ni modo, señora. Ok. Nota importante. Marta vive conmigo durante la semana y ve a su papá los fines de semana, que está medio chafa porque pues la que acaba llevándola a la escuela todos los días es la señora. Sí, la que se lleva la friega siempre es la mamá. La que se lleva la friega. O sea, porque ahí podrían hacer como que una semana y una semana para que los dos compartan la friega, ¿sabes? Podrían, pero quién sabe cómo está su contrato de divorcio. Exactamente. Ok. El año pasado me casé de nuevo. Mi esposo tiene dos hijos, uno de 16 y uno de 17 de su relación anterior. Ambos también asisten a una escuela privada. Aquí es un chisme muy blanco. Todos vamos a escuela privada. Todos. Es un chisme muy blanco. Tienen el mismo problema con la falta de transporte escolar. Además de que tampoco tienen su propio coche porque no podemos pagarlo. Ya es menos blanco. Mi esposo es viudo, así que no hay quien lo apoye. Él comienza a trabajar a las 6 de la mañana, así que me toca a mí llevar a los tres niños a la escuela todos los días. O sea, todos los hombres en su vida le agarran de su puerquito. No manches. O sea, a ver, no entendí. ¿Ella lleva a los hijos de su esposo a la escuela también? Sí, porque el esposo empieza a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces le toca a la señora llevar a la hija y a los otros dos hijos. Ok. Ok. A los tres. La escuela privada de mis hijastros comienza después que la de Marta. Es una carrera contra reloj. Ir a llevarla a ella 45 minutos, regresar los 45 minutos y llevarlos a ellos. ¿No? O sea, ya se hizo... Híjole, sí. No, no, no. Está muy impráctico todo. O sea, básicamente vive en el coche la señora. Después de mucha discusión, mi esposo y yo decidimos que sería lo mejor para todos que Marta empezara a ir a la escuela de sus hermanastros. Sí. Hablamos con mi ex al respecto y él dijo que solo aceptaría si Marta está de acuerdo. Pues Marta no quiere. Y la entiendo. Marta no quiere. Marta no se quiere cambiar de escuela y la entiendo. Sí. O sea, lleva 12 años que estás en... Ya secundaria, no. Primaria todavía. Terminando primaria. Estás terminando primaria. No sé en qué año vaya, pero entiendo que no se quiera cambiar. ¿No? Sobre todo porque es una escuela de STEM y ya sabes cómo que... Sí, sí, sí. Ajá. Esta escuela no tiene un sistema de programa STEM. No quiere dejar a sus amigos y preguntó que por qué sus hermanastros no pueden cambiarse a su escuela. Y le dije que es porque mi esposo no puede pagarla. Ajá. Yo contribuiría, pero no puedo pagar matrículas completas de 2.5 personas. O sea, los dos hijastros y la mitad de su hija. Además, a ellos no les interesa la ciencia ni el sistema STEM, que es en lo que se enfoca la otra escuela. Marta se niega. He intentado hablar con ella, sobornarla, etcétera, pero no más no. Y por ende, su papá tampoco quiere. Incluso intenté convencerla, diciéndole que sería solo hasta que sus hermanastros se gradúen, que son dos años. Y ella me contestó que si es tan poco tiempo, no tendré problemas para aguantarme llevándolos. ¿Qué? Salió listilla. Listilla desde chiquilla. Y ahora ella está en casa de su papá y dice que no volverá a mi casa hasta que deje de insistir con el tema. Le dije que quiero hablar más al respecto, pero ella se niega. Estoy mal. Ok. Yo le podría recomendar a la mamá un podcast y que lo escuchara. Sí, sí, sí. Son una hora y media de podcast. Ok, ok. O sea, puede escuchar. Noche de chicks, por ejemplo. Noche de chicks. Le gusta el chisme, ¿no? Puedes escuchar variedad de cosas. Exacto. Incluso puede aprender idiomas. Pero yo te voy a decir una cosa. O sea, entiendo que tenga que llevar a su hija de 12 años. Pero no a los de 16. Pero no a los de 16 y 17. Sí, eso también iba a decir. ¿Sabes? Porque va, ponle que no les quiere comprar un coche. Pero güey, ya pueden. Hay transporte público. No, hay transporte público y ya pueden tomar un Uber solos. Sí. ¿Sabes? O el Uber igual les sale caro. Ajá. Pero no tan caro como cambiarse de escuela. No, deja de eso. Lo que se ahorra de gasolina. Lo que se ahorra de tiempo y gasolina. Sí. Ya a 17, 16 años ya van al andro. Ya se ponen sus pedas. Sí, a ver, en un año uno puede ahorrar más o para comprarse un coche. Los niños pueden colaborar con comprarse un coche y enseñarlos a manejar. Digo, también no se ve muy bien cómo es la ruta. O sea, no nos ponen la ruta aquí, ¿no? Pero ponle que lleva a la hija 45 minutos, regresa a 45 minutos y si le queda como que a la mitad de la casa, pues le presta el coche al de 17 y que el 17 se va de la escuela. Digo, o sea, también se pueden ir en transporte público. También se pueden ir en transporte público porque ya tienen 17, 16 años. También. Yo creo que aquí ella le tiene que dar prioridad a su hija porque es su hija. Y a la educación de su hija y que pues qué bendición que a la niña le esté interesando. Claro. Su educación también. O sea, sí está ahí por sus amigos, pero también me imagino que no le va mal en la escuela y que le gusta el currículum escolar y creo que está increíble que esté enfocado en algo así porque creo que a todos nos va a faltar eso en el futuro. Sí, ya no queremos otro tiktoker, por favor. Sí, no, o sea, y todos deberíamos estar aprendiendo cosas así. O sea, yo que no sé nada. Ayer me puse a ver diplomados de programación. Dije, no, eso me pongo a estudiar programación porque me da miedo el futuro. Claro. Me da miedo la inteligencia artificial y todo eso. Pero está bueno. Está muy bueno. Sí, seguramente esta escuela da eso. Sí, fíjate que yo era muy buena. Así, yo nada más interrumpiéndote para... No, 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 por favor. Pero yo era muy buena en física. ¿Sí? Muy buena, muy, muy buena en física y en matemáticas. Órale. Y al final, por estar pensando en pendejadas, nunca lo perseguí y sí me arrepiento mucho de no haber explorado más, o sea, de haberme ido hacia esa área, que es área 1, ¿no? Sí, porque 2 es de medicina y así. Yo estudié en esa área. ¿En área 1? En Cervantes, Costa Rica, como estuve de último... Me metí de último momento y me fueron al área físico-matemático y me fue fatal. Yo haría 4. Fatal. Yo me la pasé muy chévere, yo dibujaba. Sí, no fue fatal. No, me fue fatal. O sea, yo ayer que justo buscaba lo de programación dije, Tato, o sea, en la clase de computación me pasaron. O sea, de que el maestro dijo, te voy a pasar. O sea... ¿Cuántos puntos te faltan? Ya. Sí, o sea, porque me dijo, es que no, o sea, porque yo le dije, es que quiero ser actriz. No. Y no, o sea, no puedo, no entiendo, no entiendo nada. O sea, ¿qué puedo hacer? No entiendo nada. Me dijo, está bien, ya te paso. Y cortea, ahorita tú así, ¿cómo soy programadora en seis sencillos pasos? O sea, sí, está bien, sí, está bien. O sea, está muy chido que, o sea, creo que está muy afortunado el currículum de esa escuela. Sí. Y otra cosa que yo soy muy rojilla de mi feminismo. Ok. Moradilla, se podría decir. Moradilla. Moradilla, se podría decir que soy. Y también, ¿qué le estás diciendo a la niña si la cambias a ella de escuela por darle prioridad a los hermanos? Exactamente. O sea, ¿qué mensaje le estás dando? Que no importa que ella quiera estudiar cosas interesantes porque sus hermanos tienen, ¿sabes? Sí. Como que no está chido. No, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, no, la verdad es que sí está mal, señora. Sí, sí está mal. Sí está mal. Sí está mal. Entiendo que es una situación complicada, entiendo que muchas cosas, pero pues también los niños ya están huevudos, los hijastros. Ya se pueden ir en transporte público, pueden ver por sí mismos, la verdad. 100%. Y mira, lo puso en la mesa, trató de convencer a la niña, si ya no se... La niña no quiere. Si la niña no quiere, creo en este momento, nunca le doy la razón a los niños, fíjate, pero hoy sí se la doy. Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Ese es el veredicto. ¿Por qué no le das la razón a los niños? Ay, porque también, o sea, no vas a andar... Entiendo que tienen mentes de niños. Mentes de niños, o sea, sí, yo sí creo... Pero no, esto no es un capricho. No. Exacto. Hoy sí le damos la razón a la niña. 100%. Martita. Martita Martuchis. Sí. Vamos con el... Muy bien, Martita. Un besito, ¿va? Bueno. Sí. Uy, este está bueno. Todos están buenos, la verdad. A ver, a ver, a ver. Ay. ¿Estoy mal por cancelar la boda de mi hermano? A ver. El ahora. O sea, no es... No es cancelarle de que yo vaya. No, no, es cancelar a la... ¿Y cómo lo vas a hacer para cancelar la boda de mi hermano? ¿La vas a sabotear? Ahí te va. Les resumo mi novela. Mi hermano, Mario, de 30 años, conoció a su futura esposa de 28, Gabriela, en una fiesta hace tres años. Ajá. Mario y Gabriela. Honestamente, nunca nos llevamos bien, pero siempre intenté mantener la paz porque mi hermano parecía genuinamente feliz de estar con ella. Gabriela es súper mula conmigo. Mucho... Me encanta que usen la palabra mula. Me encanta que usen la palabra mula. O sea, esa es una... Sí es una palabra... Es que... Es que... ¿Sabes? Como que lo entiendes. No, claro. Es mala onda. Es mala onda, pero no solo mala onda. Es mula. Es mula. Es mula. Pero nunca he oído a nadie menor de 56 años que usa la palabra mula. No dice cuántos años tiene para tener igual unos 28, 27. Bueno, es mula conmigo. Mucho, muchísimo. Hacía comentarios sobre mi peso, mi maquillaje y especialmente sobre mi perro. Con los perros no. Hizo con el peso tampoco. Y con el maquillaje menos. Con los perros no. No, porque uno como quiera, pero los pobres perros... Bueno, sí, total. Odiaba a los animales y odiaba que llevara a mi labrador tostada. Así sea. Mi mamá que se ve tostada. A la casa de mis padres. Mamá que tenga que aclarar. Sí, sí. ¿Cómo se llama el labrador? A casa de mis padres o de mi hermano. Siempre sentía que era algo dirigido hacia lastimarme. Cuando se comprometieron, ella me pidió que fuera su dama de honor, ya que no tiene hermanas ni muchas amigas cercanas. Red flag. Red flag. Exactamente. Súper red flag ahí. Por algo cera. Sí, exacta. Por algo cera. Exactamente. Y como mi hermano parecía encantado, pues acepté. También está... O sea, le entiendo que dice como... Ay, pero es que a mi hermano le cae bien. Bueno, ¿no? Luego me di cuenta que para ella ser dama de honor significa ser wedding planner. Me puso a mí a reservar lugares, floristas, banda de jazz, maquillistas, de todo. ¿Para qué le pone a reservar maquillistas si le anda criticando? Si le anda criticando el maquillaje. Y para colmo, esperaba que pusiera mi tarjeta de crédito para todo esto. O sea, no que ella pagara, pero que pusiera como de, ah, necesitamos una tarjeta de crédito que para el depósito, pues ahí está. Que necesitamos una tarjeta que por si acabe, ahí está. Mi hermano y Gabriela no están precisamente bien económicamente. Y como tengo un trabajo bien pagado, pues no me importó hacer los depósitos. Pero ya se está sumando mucho. Cada vez que le preguntaba a Gabriela al respecto, ella decía que sus padres pagarían todo antes de la boda. Ajá. Bueno, adelantémonos a la semana pasada, unas tres semanas antes de la boda. Gabriela se ha vuelto verdaderamente insoportable. Wow. Le está gritando a todo el mundo por cualquier cosa. Así que cuando le mencioné lo del dinero, todo se fue a la chingada. Le pregunté si había recibido el Excel de todo lo que debía. Y ella explotó. Me gusta que le hice un Excel. O sea, me gusta. Sí, está divino. Sí, sí, sí. Aquí te va este Excel por si acaso. Es algo que Marta va a poder dominar. Exactamente. Marta sí va a saber Excel. Ella sí se va. ¿Cuál es la, 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 igual, abro paréntesis? Ella sí se lo sabe. Ella sí se lo sabe. Y todo explotó. Todo se fue a la chingada. Me llamó un montón de leperadas. Me gusta que hable mula, leperada. Ajá, sí. Habla muy bonito. Pero lo que más me dolió fue cuando dijo. De todos modos, ¿para qué necesitas tú el dinero? Si tu perro enfermo ya está muerto. Ay, tostada. No, pues es una psicópata esta mujer. Sí, claro. Oye, odia a los animales. Todos los psicópatas odian a los animales. Odia a los animales, no tiene amigos. Es más, está salvando a tu hermano de un mal matrimonio. Exacto. Tú muy bien, no necesito acabar el chisme. Pero a ver, yo sí necesito acabar el chisme para dar mi veredicto. Pues resulta que tostada se murió hace aproximadamente un mes, antes de que todo esto pasara, después de luchar contra el cáncer. Tostada se murió. Lo siento mucho por tostada. Mi perrito también se murió de cáncer y lo siento mucho. Tostada te recordaremos como siempre. Sí. Era mi alma gemela perruna y quedé devastada. Ay. Sí, te entiendo. Me quedé callada y simplemente salí de la habitación. Sin energía para responder a algo tan cruel. Regresé a mi cuarto después de un viaje de 20 minutos. ¿Qué? Ah, regresé a mi auto y después de un viaje de 20 minutos en silencio, estacioné el coche e inmediatamente llamé a todos los proveedores y cancelé cualquier depósito que estuviera en mi nombre. Ok. Hizo bien. Hizo bien. Cada uno. Después de casi 20 llamadas, lo único que quedó de su boda fue el vestido y un adorno de flores. Le envío un WhatsApp a mi hermano con una breve explicación. Le dije que cada proveedor se pondría en contacto con él si deseaban mantener sus servicios. Bastante decente. O sea, ¿no les dijo como de ya y ven cómo le hacen? Está perfecto, sí. Si deseaban mantener sus servicios y que ahora él era responsable de cubrir todos los depósitos, ya que yo no asistiría a la boda. Está bien. Colgué y simplemente apagué el celular. Me gusta. Si ustedes van a hacer un movimiento así de huevos, apaguen el celular y dejen que el mundo se derrumbe. Exacto. Y ustedes ya apagaron el celular. Y bloqueas al recipiente. Exactamente. Han pasado algunos días y no he hablado con nadie excepto con mi mamá, quien afortunadamente entiende por lo que pasé. Mi hermano ha intentado llamarme, pero me siento terrible, tanto por lo que hice como por lo que Gabriela me dijo. Sé que lo que hice fue extremo, pero tampoco podía quedarme sentada y prácticamente permitir su crueldad. Aún así, no puedo evitar sentirme mal por arruinar el gran día de mi hermano. Para este punto, ya no puedo hacer nada, pero quiero preguntarles si estoy mal. A ver, yo te voy a decir lo que pienso. Perfecto. Yo creo que deberías hablar con tu hermano. Como si lo estoy hablando. Yo creo que esta persona, que no dice su nombre, pero sí dice el nombre de su perro. Sí, Tostada. La mamá de Tostada. Debería hablar con su hermano, no huirle a eso, porque si no va a estar cargando con una culpa y eso no está bien. Aparte no es su culpa. No, no es su culpa. Creo que ella hizo lo correcto. O sea, pensar bien qué quiere darle a su hermano igual, o decir, güey, yo te pago esto, ¿no? Pero a él, o sea, al hermano. Te voy a dar a ti, hermano, este regalo de bodas. Sí. No a la otra vieja mula. Igual, intentar hablar con la otra para que no esté todo perdido. Yo tengo unos conocidos que son hermanas y tienen un hermano y no tienen buena relación. ¿Las hermanas con el hermano o entre ellas? Con la cuñada. Ok. Y ya en un punto que dices, esto se pudo haber evitado. Yo me pregunto, ¿esto se pudo haber evitado? No sé. O sea, como que ya es demasiado. Sí, ya en retrospectiva. Ya no, o sea, ya no tienen relación por muchas broncas que hubo, ¿no? Y digo, güey, no está chido terminar así. Entonces, no sé. Digo, ella suena medio psicópata, pero como que tienes que igual de pronto medio apelar al mejor lado de las personas. Igual yo me reuniría con ella. Sí, claro. Le pondría límites. Le diría, no me puedes hablar así. No me voy a presentar a tu boda porque si no estoy de acuerdo con lo que me hiciste, les voy a regalar esto y espero tener una buena relación contigo. Tan amigos como siempre. Y tan amigos como siempre o algo así, ¿no? Yo creo que si todavía no es la boda, todavía estás a tiempo de ir a la boda para no hacerle la grosería a tu hermano. Y también, por otro lado, pues contesta al teléfono porque queremos saber el chisme de si la regañó o no. ¿Ya sabes? Sí. No, y enfrentar las cosas porque, a ver, también si estás como que huyéndole a la confrontación es porque traes una culpa que tampoco te corresponde. Claro. No hizo nada malo, puso límites. Exactamente. Cuando alguien es people pleaser, ¿cómo se llama? Complaciente de las personas. Complaciente de las personas. Sientes que estás siendo la villana del año si pones un límite. Exactamente. Entonces es como, no, no hiciste nada malo, pusiste límites y creo que podrías tratar de tener comunicación desde ese lugar con límites, ¿no? Aparte, o sea, entiendo que está esta cultura de tenerle paciencia a la novia porque está muy estresada y entonces no, pero la verdad es que no tenía por qué decir esas cosas. Finalmente es tu dinero y no... Ay, no. Que le valga vendiendo que te lo tienes que estar, ¿no? Ajá. Nadie está lo suficientemente estresado como para tratar mal a las personas. No, completamente de acuerdo. Y muy bien lo que dices de enfrentar la situación porque tú no tienes la culpa de esto. La verdad es que, aunque lo que hiciste fue un poquito extremo, yo lo hubiera hecho. Sí. La verdad. Y tu hermano va a seguir siendo tu hermano en las buenas y en las malas. Entonces, yo digo que sí, se arreglen antes de la boda, si es que todavía puedes ir. Sí, 100%. Habla con él. Habla con él y dile cómo te sientes y hazle un regalo. Uno. Uno. Uy, que le regale a un labrador. Dentro de lo que cabra. Manejó bastante bien porque no los dejó botados. Nada más les dijo a los proveedores, ya no van a cobrar de esta tarjeta. Aquí están los números de las personas que tienen que ver lo del cobro. Sí, ¿por qué? No les quitó las cosas, nada más les quitó. Porque si te quieres ver mal pedo, ni les dices a los proveedores a quién le tienen que llamar y que le hagan como quieran, ¿ya sabes? Pero bueno, exactamente. Pues vamos con el último chismecito. Vamos con el último. Vamos con el último chismecito y ya después nos cuentas. Tercer chismecito. Dice así. ¿Debería de denunciar a mi sobrina con la policía? Está... Dios. Creo que el chisme no está tan fuerte, pero el título me gusta del clickbait, ¿ya sabes? O sea, como que la cuestión es así. Es que sabes que yo sí sigo una página que yo le llamo de chismes, en realidad es de consultas psicológicas. Ok. La verdad es chido y pues la gente le llama y le cuenta sus problemas y es un gran pasatiempo para mí. Ah, qué cool. Sí, voy a escucharlo. Es muy chido, sí. Va, va, va. Pues bueno, el título debería denunciar a mi sobrina con la policía. Te digo, no está tan grave, pero bueno. Mis padres organizaron una fiesta navideña en su casa a la que asistió toda mi familia, incluyendo a mi esposo y nuestra hija de 16 años, Laura. Mi hermana y su hija Raquel también estuvieron presentes. Raquel es un año mayor que Laura y no se llevan bien en lo absoluto. ¿Tú te llevas bien con tus primas? Sí. O sea, ¿tienes primas? ¿Uno? ¿Y te llevas bien con ellas? Sí, tengo varias primas y me llevo bien. O sea, no me llevo mal. Hay unas con las que de pronto me he distanciado y ya hace mucho que no las veo. Sí, pero nos llevamos bien. Es que yo tengo solo una prima que es 10 años menor que yo y entonces aunque nos llevamos bien, nunca fue como, ¿sabes? De salir con tus primas y así, ¿no? Pero bueno, estas no se llevan bien, es el chiste. De hecho, tratamos de evitarlos lo más posible debido a todas las veces que Raquel ha molestado y buleado a Laura. Raquel es muy inteligente y siempre está en los primeros lugares de su clase. ¿Raquel es la prima? Raquel es la prima. O sea, estos tienen una hija que se llama Laura. Ah, ya, ya. De 16 años y Raquel es la prima de 17 años. Exactamente. Raquel es muy inteligente y siempre está en los primeros lugares de su clase. También es muy bonita. Siempre me he alegrado por ella y le he deseado lo mejor. Pero estas cosas constantemente se han utilizado como excusa por su mala actitud. Mi hermana incluso ha llegado al extremo de acusar a Laura de mentir porque le tiene envidia a la apariencia y talento de Raquel. Ay, señoras. El año pasado, Laura comenzó a practicar box y ha progresado muy bien. Competirá a nivel nacional el próximo año y su entrenador está extremadamente orgulloso de ella. Me mama el box. ¿Sí? Sí. ¿Has practicado box? Sí. Me encanta. Como que sacas. Es muy cansado. Exacto. Sacas ahí la ansiedad. Este. Mi hermana, o sea, la tía, ha insistido en que el box no es más que una fase y ha hecho todo lo posible por minimizarlo, a diferencia de los logros académicos de su hija, Raquel. En casa de mis padres, bueno, en la casa de mis padres, Laura fue a ordenar algunos regalos abajo del árbol y Raquel la siguió. Raquel llevaba puestos unos tacones de aguja y cuando Laura tenía la mano en el suelo, Raquel la pisó con un buen desaña. Hija de su putísima madre, exactamente. Eso sí, está de impacto. Está de impacto. Laura gritó y todos corrimos a ayudarla. Siento que es como de novela, ¿no? No, eso sí está de... Es como de la Rose Guadalupe. De Tati Cantoral. O sea, eso lo hubiera hecho. Exacto. Fuimos al hospital y después de una operación y muchas consultas, los médicos nos dijeron que Laura necesitaría una extensa terapia física y que obviamente no podrá practicar box por un periodo indefinido. Y ya se iba a los nacionales, güey. Ay, Dios santo. Es que, ¿por qué? No, esto sí es un dramón. Es un dramón. Está llorando desconsoladamente por esto. Yo estaba furiosa con mi hermana, quien insiste que fue un accidente. Lo siento, pero después de años de llamar a Laura fea, estúpida y gorda y cualquier otra cosa que se le ocurriera, ¿realmente espera que creamos que esto fue un error inocente? Por su parte, Raquel derramó lágrimas de mustia frente a todos, pero solamente sus padres le creyeron. Esta no es la misma. Ah, no. No, esta es otra. Pero esta sí es una señora más. Esta sí puede usar mustia. Pero mustia, me encanta. Mi esposo quiere decirle a la policía y yo también. Que en México no sé en qué tanto. No, no. No va a proceder. Aunque una demanda civil igual y sí, ¿no? No creo. Sigamos, sigamos, sigamos. Le advertí a mi hermana sobre esto y ella rompió a llorar, diciendo que los profesores de su hija la han animado a solicitar espacio en universidades extranjeras porque creen que tiene buenas posibilidades de ser aceptada. De que en Estados Unidos o no sé. Y si por mi culpa termina con antecedentes penales, esto se arruinará. No siento ninguna empatía por ella. Francamente, Raquel le arrebató algo que mi hija ama y la dejó con un dolor inmenso. Ella no solo debería arruinar sus oportunidades, sino que debería ser encarcelada. Sé que suena terrible, pero ella hizo algo terrible y necesita enfrentarse a las consecuencias. Laura está completamente destrozada y los padres de Raquel ni siquiera la castigarán. ¿Estoy mal? Dios santo. Dios santo. Está bueno. Esto es un caso para el doctor John Deloney. Ahora que te voy a decir, en México no va a pasar nada. O sea, si tú vas con la policía y te van a decir, señora, nos vale verga. O sea, ¿qué quiere que hagamos? No, no, no. Verdaderamente nos vale verga. Esto en México no va a proceder legalmente y sí recomiendo que no lo haga. Porque sí, o sea, porque es venganza. Es venganza. Justo, como que... Sí siento que deberían de castigarla los papás. Pero no lo van a hacer. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. A ver, fíjate que la obra en la que estaba la última, que se llama... ¿Un dios salvaje? Eso. Se trata de que una pareja va a hablar con la pareja, con otra pareja, porque el hijo de una le rompió los dientes al otro. Ahí no será más bien esta. No, pues no. Pero ahí sí, o sea, estaban peleando. No, ni siquiera estaban peleando porque justo mi personaje. Los niños no estaban peleando. No estaban peleando. Fue con saña, así agarró y pum, con un palo le pegó los dientes. O sea... Es una comedia. ¡Oh! Es una comedia. Y justo mi personaje, que es la mamá del niño que le rompió los dientes... De la víctima. De la víctima. Está súper clavada con que le pidan perdón, güey. Es que sí. La neta, sí. O que lo castiguen. Sí. Y ellos dicen, no lo vamos a castigar. ¿Por qué? Lo vamos a hacer a nuestra manera, dice. Imagínate, qué empute, ¿no? ¿Y sabes quién es la villana de toda la obra? Tú, yo. Yo soy la insoportable porque estoy defendiendo esto y porque no dejo ir este pedo, ¿sabes? Pues claro, cuando no dejas ir un tema, pues te conviertes en la villana de la historia y en la villana de tu propia historia. Porque... Claro. Pero es que la entiendo. No, totalmente entendible. O sea, tú eres la mamá. No, yo soy la mamá. Tú hiciste tu trabajo y tú hiciste, ya sabes, como, ah, me pongo en los zapatos de esta persona y todo esto. Pero yo la entiendo porque ver a alguien que amas. Que perdió su sueño. No, 100%. Porque la niña verdaderamente... O sea, esto de verdad... Es como de, ya sí voy a ir a las olimpiadas. No, no, está muy cabrón. O sea, se lastimó la rodilla. Esto es en serio. Solo que no se lastimó la rodilla. No. Su prima le jodió la rodilla. Sí. Yo lo que haría sería hablar con mi hermana y decirle, ¿sabes qué? No, para mí no hay duda de que esto no fue un accidente. Claro. Raquel ha sido tal y tal y tal y tal con mi hija. Sí. Esto no fue un accidente y fácilmente podría presentar cargos. Y no lo voy a hacer para no afectar al futuro de tu hija, así como tu hija afectó el de mi hija. Y aquí nos dejamos de hablar. Me enfocaría con mi hija en lo de su mano. Sí. En darle como positivo informe. También yo, sí, exacto, como refuerzos positivos. Refuerzos positivos. Y también yo iría, o sea, la llevaría a terapia. Sí, y el perdón. ¿Y sabes qué? Que esto sí no lo diría el doctor John Deloney, pero lo digo yo. Que constele a la prima. O sea, no necesitas a la prima para hacerlo, ¿sí? O sea, nada más es como la idea de la prima. La terapia de constelaciones es muy cabrona. ¿Sí? La verdad, sí. Fíjate, mi hermana lo ha hecho, pero yo no. Lo recomiendo mucho. Yo justamente también, con algo que yo no podía perdonar en algún momento. Algo también físico que me pasó. Una tontería, la verdad, nada como eso. Pero era así como, oh, es que esto. También un, o sea, algo que me... Hacías muina, ¿no? Hacías muina, así como que te daba coraje. Pues me daba coraje, o sea, como que acordarme de eso me daba coraje. Este, y constele. ¿Y ya? ¿Y ya? Sí, se me quitó. Se me quitó el coraje. Que al final del día, pues el único que, el único que, la única persona que sufre al no perdonar... Eres tú. Eres tú. Eres tú. Entonces, pues sí, yo más bien sí pondría una distancia sanísima. Pero eso, o sea, no es que no vaya a haber consecuencias. Finalmente, ya no vas a... O sea, yo iría no contact, güey. O sea, yo sí ya les diría muchísimas gracias. Hasta aquí llegó lo que tú dijiste. Como de yo te perdono y no le voy a hacer a tu hija lo que tu hija le hizo a la mía. Pero te olvidas de nuestra parte de la familia y adiós. O sea, hasta aquí acabó nuestra amistad. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y nuestros lazos familiares. Y más bien reforzaría los lazos familiares de mi propia familia. Con mi hija, con mi esposo y darle a mi hija todas las herramientas para que... Y con los abuelos, porque creo que los abuelos sí, o sea, por lo que entendí, los abuelos... O sea, la mamá y el papá de Raquel son los únicos que no creen que esto haya sido a propósito. O sea, los abuelos sí creen que eso fue a propósito. Sí, y bueno, que los abuelos... Y también va a ser muy doloroso para los abuelos... Para todos. Que no se hablen estas dos hermanas, pero pues también ahí la que no está cooperando es la mamá de Raquel. De acuerdo. ¿No? Sí. Entonces sí, eso es lo que haría yo y les deseo todo lo mejor. Y espero que sí, que sí puedan encontrar de dónde agarrarse, que seguro hay mucho. Sí. Para seguir construyendo el futuro de Laura. Y tener las dos familiares felices entre ellos y con los abuelos y que no tenga ya nada que ver con la prima. Pinche fuerza ahí negativa, güey. Pero también ahí, o sea, yo ya nada más así por recharle saña, ¿por qué le tiene tanta envidia? Perdón, pero todo lo de Raquel, de bulearla, de decirle, ay, que sí gorda, que sí maquillaje, que sí, ¿qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, sabes? Hay gente así, güey. O sea, no sé si hay gente así. Yo creo que le tiene envidia. Obvio. Al Chile yo creo que le tiene envidia. O sea, yo no sé si le tiene envidia de, igual y su mamá la trataba de la chingada, igual y, ¿sabes? Pero eso es envidia. O sea, porque si ella es tan bonita y tan inteligente y así, pues, ¿qué te valga verga si la otra hace box? ¿Ya sabes? Sí. O sea, nadie que es feliz anda chingando. Ah, no, totalmente. Nadie que es feliz anda chingando. Sí, 100%. Entonces, pues, nada, si te sirve consuelo, piensa en eso. Sí, sí, sí. Y que vayan a terapia las dos. Vayan a terapia y, como dices. Y salen en ese tema. Exactamente. Y seguramente viene de mucho antes y viene de las hermanas y por eso creo que la constelación, aparte de la terapia normal, va a ser de gran ayuda. Y, pues, nada, o sea, que sea algo que las haga más fuertes a las dos, como madre e hija. No, o sea, no pierdas su tiempo con la policía, honestamente. Sí, no, y aparte va a ser una historia de nunca acabar. Exacto. Nunca acabar. Sí. Y, sí, y no se obligan a ir al... O sea, entiendo que está padre pasar navidades y esas cosas juntos, pero... Pero no es necesario. No pasa nada si no. Pásenlo en familia, ustedes. Vayan con la familia de tu marido, ¿no? Exacto. Sí. Bebé, ¿ha llegado el momento? Por favor, pasenlo a la producción. Ay, pero qué coraje me dio. Qué coraje me dio esta historia. Y qué interesante que está, que de eso va tu obra. Sí, sí, sí. Vamos al momento de la verdad. Ok. Al momento en el que nos pagas el chismecito, con chismecito. Aquí hay una tómbola de preguntas que nos dejan los invitados anteriores. Tú escoges una y nos cuentas la anécdota. Ok. Si no te ha pasado, si no te late, lo que sea, la puedes cambiar. Aquí se trata de que nos la pasemos chido y no de quemar a la banda. Ok, va. Entonces vas. A ver. Y así con mis palomitas. ¿Alguna vez has robado que...? Sí. El corazón de todos los mexicanos. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Me daba... ¿Sabes qué? El tío Robert me contó y lo ha contado, que él robaba libros. Ay. Robaba libros y películas. Siento que es de esas historias de... Ay, sí. Yo robaba, pero libros. Ay, no. Es que... Y películas de arte. Exacto. Eso es. Me robo la cuenta de movie. O sea... Ok. Sí, pues es mamador. Todo el mundo lo sabemos. Sus mismos fans dicen que es mamador. Pero no es mamador. No, realmente sí. Pues eso hacía. Yo me robaba shampoos. Shampoos. Pero él dice que su... Que su psiquiatra le dijo que era algo para contrarrestar la depresión. Como ese rush de dopamina. Ajá. Y yo cuando estaba viviendo en Nueva York, y sí, no tenía un 5, y encontré que si me robaba shampoos de una farmacia y después iba a otra y decía, ya no me gustó este shampoo, me daban. ¿El dinero? Lo que costaba el shampoo. O sea, es un buen hack. Sí. Ilegal. Pero es un buen hack. No, no. Digo, espero que... ¿Pero por qué shampoos específicamente? No sé. Era como fácil. O sea, como que lo metí en la bolsa y como que... No tenía que pensar mucho, nomás sabía que me iban a dar como 5 dólares por el shampoo o algo así. Guau. Sí. ¿Y si te daban un rush de...? Pues yo creo, o sea, porque sí estaba deprimida en ese momento. O sea, más que el dinero. Yo creo que era más eso. Era, sí, estaba así, estaba muy sin rumbo en ese momento y como sin rumbo y sin dinero y este... ¿Qué estabas estudiando actuación? Estaba estudiando actuación. ¿Y en donde? ¿En The Actor's Studio? No, se llama American Academy of Dramatic Arts. ¿Estás en la... en el sindicato? No, no, no. Porque nunca trabajé ya. Porque deberías estar en huelga. No podrías estar haciendo este podcast. No podrías... No, este podcast creo que sí porque no es... No es promoción de nada. No es promoción de nada y no soy una productora que esté en la negociación. Claro. Pero tampoco pueden promocionar nada. O sea... Sí, no. Pero si mi obra estuviera en temporada, ya sería ilegal hacer esto. Lo bueno es que no está. Pero lo bueno es que no estoy en el sindicato también. Entonces no tengo por qué. Y te robas shampoo. O sea, te robas shampoo, ¿sabes? Sí, sí. Espero que con esta información no me baníen de Estados Unidos o algo así. No creo. O estaría muy de la verga que digas, ah, una vez fui a un podcast. No creo que no le pase nada. Así en la frontera, así de, oh. You stole our shampoos. You stole our jobs. You stole our shampoo. You stole our jobs, eh. You stole our shampoos, eh. No, no. No, no creo, no. Acuérdense que todo lo que existe en este podcast es completamente ficticio y nada. Es completamente privado. Y va así, YouTube. No, tenemos un disclaimer que dice que ninguna de las historias aquí contadas es realidad. Y que todo es inventado y sí. Y todo es por los jajas. Sí. ¿Eres muy amiga de Tío Robert? Sí. ¿Desde cuánto? ¿Desde mucho? Sí, desde el 2014. Ah, no, sí, sí ya. Sí ya. Sí, ya bastante. Nueve años. Oye, ¿te gusta? ¿Alguna vez has hecho stand-up o no? No, pero sí quiero ser. ¿Sí? O sea, bueno, iba open mics justo en Nueva York. Este. Y aquí a veces. Pero viviendo allá me daba más confianza como que en inglés y que nadie te conoce. O sea, como que sí, me gustaba. Pero acá. Ah, sí, no doy risas porque no hablo inglés. Exacto. Sí, es como, como. Es eso, es la barrera del idioma. Pero aquí es como. La barrera psicológica que te pones como de, ah, no, es que no hablo bien inglés, por eso no dis risa. Sí, sí. Y entonces sí, te proteges así. Y ya, pero aquí, este, a veces iba preguntando. Pero no me gusta, o sea, no me gusta. No, sí me gusta, sí me gusta, pero no me gusta la sensación de. De exponerte en vivo y en. Sí, de, ¿cómo se dice? Tienen un término para cuando no das risa. Tienen un término. Ser mal comediante. No, tienen un término, güey. Tanquear. 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 Tanquear porque estás. Sí. O sea, es de, te estás hundiendo. Sí, no me gusta esa sensación, la detesto. ¿Por qué? No, pues está horrible. A nadie le gusta, pero fíjate que a mí me daba, me caía bien. O sea, yo los primeros seis meses que hice comedia, ni una puta risa sacada. Neta. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo stand-up? Llevo tres años. Ok. O sea, los primeros seis meses se escuchaban así los, de atrás, de atrás, como, se escuchaba la licuadora y unos, unas toses por ahí. Ok. Y yo decía, bueno, nos vemos la próxima semana. Y regresaba, y regresaba, y regresaba. Y era como un reto personal, ¿sabes? Ok. O sea, eso de tanquear. ¿Qué fue lo que te empujó a hacerlo? O sea, y con ese drive de decir, no me importa tanquear, voy a seguir. O sea, porque yo tanqueé dos tres veces y dije, no, ya, no soporto esta humillación. Yo mejor me voy. Nos están haciendo ver con unos pendejos. Pues vamos, amigas, así, sí. Este, no, fíjate que, ahí te va. Eh, yo empecé a hacer comedia porque formalmente, ¿no? O sea, porque siempre he dicho muchas pendejadas. Pero formalmente empecé el curso de stand-up en la pandemia porque me corrieron. ¿Te corrieron de tu trabajo? De mi trabajo. ¿En qué trabajas? Yo soy publicista. Ok. Y estaba en una agencia y la agencia me corrió porque pandemia, o sea, literalmente yo llevaba dos meses en esa agencia cuando nos fuimos todos a pandemia y llevaba yo una marca de coches. ¿Cuál? No voy a decir cuál, pero llevaba yo una marca de coches. Ok. Este, y como ya saben, mi contrato de tres meses, lo que hicieron fue muchísimas gracias. O sea, acabaron los tres meses y me corrieron, o sea, ya no me contrataron. Este, y yo dije, me voy a volver loca si no tengo nada que hacer. Porque yo, y esto es importante para el resto de la historia, yo tenía un blog de gastronomía y soy publicista. ¿Y estudiaste algo de gastronomía? No estudié nada de gastronomía, pero soy gorda. O sea, eres foodie. Soy foodie. Eres foodie. Exactamente. Soy foodie. Yo también. De hecho, ¿ah, sí? Sí, bueno, me gusta comer, pues. Vamos a comer un día, te voy a llevar así a mis lugares más, a mis gallos. Este, entonces, no podía ir a restaurantes, no podía hacer reseñas de comida. Ah, no mames, es cierto. No podía salir de mi casa y no tenía trabajo. Y entonces dije, me voy a volver loca. Porque aparte yo soy una persona muy ansiosa que siempre tiene que estar haciendo algo para evitar, ¿no? Sentir la ansiedad. Y entonces vi que Goncuriel por primera vez como en cinco o seis años iba a dar un curso. Pues porque tampoco tenía ingresos, ¿no? Claro, sí. Entonces dije, wow, wow, me voy a meter a esto. ¿Ya te gustaba el stand-up? Ya me gustaba mucho el stand-up, pero nunca me había aventado a hacer stand-up. ¿Por qué? Pues por pendeja, la neta. Y tomé el curso con Goncuriel y en cuanto abrieron los bares al 50%, no sé qué, ya sabes, empezamos a ir a Open Mics y empezamos a probar material y todo esto. Pero a lo que voy con esto es que creo que la razón por la que me hasta cierto punto gustaba tanquear es porque no se esperaba nada el stand-up. No era ninguna obligación para mí de ninguna manera. Claro, claro, sí. O sea, no era mi trabajo, o sea, no era ser publicista, no era mi cuenta de gastronomía, no había ninguna consecuencia si yo fallaba. Y eso me daba mucha libertad. Y creo que por eso me gustaba bastante un poquito tanquear. Eso está chido. O sea, también quería dar risa, ¿sabes? Sí, claro, claro. O sea, no era como, oh, vamos a tanquear toda la vida. Pero no me importaba porque no había consecuencias. Pero fue un lugar donde encontraste libertad. Y creo que eso es lo más cabrón. Está muy cabrón, sí. El lugar más cabrón de llegar, donde encuentras libertad de ser tú, de ser creativa, es ahí. Exactamente. Y por eso me gusta tanto el stand-up. Y a mí me pasa eso con la actuación. O sea, que entonces cuando me hago stand-up y me va de la verga, perdón, cuando me hago stand-up y me va tan mal. Puedes decirlo. Como que digo, no, mejor regreso al lugar donde me siento bien. La cosa, la cosa, o sea, la diferencia yo creo, ay, perdón. La diferencia yo creo principal, porque también actúo. Tomé un curso de teatro en el Virginia Fabregas. Ah, qué chido. Sí, era teatro musical. I cannot carry a tune if you strap it on my back. Pero ahí estaba yo. Entonces creo que la diferencia es cuando tú actúas, estás diciendo lo que alguien más te escribió y depende de tu interpretación. Pero el stand-up, tú lo escribiste. Es tu pensamiento, es lo que tú piensas. Y sí es más vulnerable, creo. Sí, claro. Aunque no de risa, ya dijiste tu opinión sobre las torres gemelas, ya sabes. O sea, ya dijiste algo controversial, ya dijiste algo que tú solo escribiste y siento que ahí está la diferencia. Sí, claro, obvio. Pero las dos cosas están padres. No, bueno, o sea, también con el stand-up el chiste es como encontrar tu, entre comillas, personaje. Sí, o tu voz. Ajá. Tu voz. Tu voz o tu personaje. Que a mí, tengo amigos que me han dicho, güey, tú ya lo tienes en tus historias, por ejemplo. Ok. Tus historias en Instagram. O sea, yo, sí, o sea, no, o sea, sí son, obviamente sí soy yo. Sí. Pero él es tuyo de Instagram. Si está seleccionado. Claro. Como que, ¿de qué hablo? Y desde dónde hablo. Ok. ¿Sabes? Entonces, como que digo, ah, claro, eso es como que una especie de personaje, entre comillas. Sí. O sea, los stand-up están. Es una especie de personaje muy genuino. Sí, claro. O sea, ¿tú dirías que tú tienes un personaje en el stand-up? No. O sea, pero no eres 100% tú. Es que sí, soy 100% yo. De hecho, es un error. O sea, no debería de estarlo haciendo. O al contrario. Más bien, lo que eres ahí no es todo lo que tú eres. Sí. O sea, es una parte de lo que soy. Es una parte. Tú seleccionas qué parte. Sí. De hecho, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo escribir comedia si algo no me emputa. ¿Sabes? O sea, si algo no me emperra, güey, no puedo escribir comedia. Ok. Porque entonces estoy, no sé, más clavada en otras cosas y acabo haciendo un melodrama ahí medio raro. Pero sí, necesito que alguien me grite en la fila de Sanborns, ya sabes. O sea, algo así que de verdad me enoje para poder decir, ¿sabes qué es lo que más me emputa? Y entonces lo escribo y ya, vámonos al stand-up. Ok. Pero hay personas que hacen personajes y entonces encuentran lugares un poco más comunes. Y que también se vale. Pero a mí me gusta mucho la comedia como más de anécdota. O sea, como de... Sí. Tú escribes desde el lugar en el que te emputan las cosas. Exacto. Pasa un poquito así. O sea, escogiste una parte de ti. Sí. ¿No? Pues sí deberías animarte. No, sí, sí lo voy a hacer. O sea, ya estoy en un curso. ¿Y con quién estás tomando tu curso? Estoy en Second City. Ah, no, bueno. Muy blanco. Muy blanco. Muy blanco. De su parte, muy... Sí, yo así. Muy blanco. Ay, ¿y con el chaparro? ¿Sabes? No, mira. ¿Con quién lo estás tomando? ¿Con nicho o con el chaparro, no? No. O sea, sí. Mira, es que sabes que lo que tienen los cursos de los gringos. Sí. Que también, por ejemplo, tome un curso de sketch. En Bactor nos dieron un curso de sketch los... ¿Ustedes escribían los sketches? No. Ok. No, los adaptan aquí y nosotros ya le metemos chistes. Ok. O sea, sí queremos y sí no. Sí, sí, sí. Sí, se improvisa algo ahí, ¿no? Sí. Pero nos trataron de dar un curso de sketch los brasileños, pero no sabían, o sea, no saben, o son buenísimos, escribiendo, pero a la hora de enseñar es como no sabían bien cómo... Claro, el hecho de que seas bueno haciendo algo no quiere decir que seas bueno enseñando algo, ¿no? Y en Estados Unidos, como de ahí viene todo ese tipo de comedia que es stand-up, pues sketch. Sí, sí, sí. Lo tienen clarísimo. Y aparte, como es tan capitalista, lo tienen todo así, pero... Claro. Excel. Marta sería muy buena enseñando. Martita. Estas cosas. O sea, pero todo está así, fórmula, Excel, todo es así súper, súper, súper claro. Entonces, para mí eso me ayuda. O sea, yo tomé un curso de stand-up aquí hace 10 años. Ok. Con Gus Prual. Ah, el maestro Gus, un saludo. Sí, con Gus y con Raquel Aedo. Ay, Raquel Aedo. Sí. Te amo Raquel, donde quiera que estés. Estaba padre, pero lo que estoy viendo ahorita en Second Series es que tienen así, lo tienen clarísimo, ¿sabes? Como fórmulas y te ponen ejercicios. Ok. Y desde el minuto uno estás haciendo tres minutos. Wow. Entonces, está todo más, pues llevan siglos. A ver si luego me puedes pasar el link. Sí. Sí, claro. Supongo que es link, ¿no? O sea, no creo que vayas a... No, sí, es link, es link, sí, sí, sí. A ver si luego me lo pasas para tomarlo. A ver si sí es así, ya sabes, como encuentro las diferencias. Encuentro las diferencias, sí. O sea, pues es que a eso se dedican ellos. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, para ellos es un negocio. Es un negocio. Mientras que en México es un hobby, un negocio para algunos, porque es muy buen negocio para algunos y un hobby para muchos otros. Sí. Allá es un negocio. Sí, sí, total. Y como todo lo de allá, pues es muy así, es anal. Sí. Y ya lo empecé a tomar y ya estoy muy contenta. Qué bueno. Sí. Me invitas cuando vas de esto. Oye, pues muy bien, mira, empezamos hablando de si te habías robado algo y acabamos con esto, pero vamos a una última dinámica. Ok, va, va, va. Y ya te dejo irte porque ya acabó este podcast. ¿Tú tienes pareja? Sí. ¿Tienes pareja desde hace mucho? Sí, cinco años. Ah, pues sí, ya es un buen ratito. Pero vamos a imaginarnos que no tienes pareja. Ok. Está soltera. ¿Estás soltera? Esto es un programa de 12 corazones enamorándonos, tú dices. Y te voy a describir a una persona, te voy a decir lo bueno y te voy a decir lo malo. Y tú me vas a decir si vas o no vas. ¿Estás lista? Ok. Como contexto, tienes que andar con ellos tres meses con todo lo que implica andar con ellos. Ok. O sea, presentarle a tus amigos, a tus papás, coger todo. 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 Ok. ¿Ok? La persona que tenemos detrás de la cortina número uno es una persona en su pico físico y estético. Además, sabe datos curiosos divertidísimos. Ok. Pero le huelen los pies a tacos de cabeza. ¿Y qué más? ¿Es el único pero? Sí. Pero tacos de cabeza, o sea, bien, calientitos, recién hechos. No, sí voy. ¿Sí? Sí, 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 le hago ahí un pedicure. No se le va a quitar. O sea, vas a vivir con eso, ¿sabes? Bueno, si él tiene sentido el humor sobre eso, sí. ¿Le da penita? Es que los pies son los pies, o sea, no los tengo que oler siempre. Huelen siempre. O sea, huelen, en cuanto llegan a la casa y se quitan los zapatos, definitivamente vas a decir, mmm, tacos de cabeza. A ver, es que, por ejemplo, si me hubieras dicho que tiene esta condición, por ejemplo, del mal aliento. Ok. ¿Que la boca le huele a tacos de cabeza? No, hay una condición de mal aliento como crónico. Sí, no sé cómo se llama, pero es de... Como del hígado. Una vez conocí a alguien así y sí dije, está insoportable. Guau. Pero sí pienso que si es en los pies no está directamente en tu... O sea, como que le dices, ah, mi amor, no te quites los zapatos. Ajá. Sí. No sé si vamos a ver Netflix, pero, como, haz paro. Con zapatos. Exactamente. Sí. La persona, eh, la persona que tenemos detrás de la cortina número dos es tu crush de la tele. De ese que hasta tenías pósters. No tuve pósters de nadie. Bueno, eh, mmm, deja pensar. Mi crush, mmm, ok, ponle así como Bon Jovi, me gustaba Bon Jovi. Ajá, John Bon Jovi. Ah, y La Roca, La Roca, ya. Ok, es La Roca. Sí, es La Roca. Que es La Roca. Pero, todo lo que dice son frases motivacionales de Bárbara del Regil. Es La Roca. Estaría muy cagada que le digas La Roca. Pero todo lo que dice. Se inspirara en Bárbara del Regil para ir al gym. Sí, sí. Obviamente, sí, I'm going. Obviamente, totalmente. O sea, La Roca dice, sonríe, esto es tuyo. Obviamente, sí, no, sería... Acuérdate que el no puedo es para personas que no pueden, pero como tú sí puedes, no digas no puedo, así. Sería brillante. Sería brillante que La Roca se inspirara en Bárbara del Regil para sus rutinas de ejercicio. Entonces, sí, sí voy. Este Red Flag estaba bueno, pero el hecho de que sea La Roca lo estoy bien. Exacto. Muy bien. Entonces, ya tenemos dos posibilidades buenas. Muy bien. Oye, pero estamos de acuerdo que si traduces las frases motivacionales de La Roca a español, seguramente darían el mismo cringe. Sí. O sea, si lo traduces textual, daría probablemente... Pero como es La Roca, diría, le funciona. Claro. Definitivamente le funciona. ¿Quién le va a decir que no es La Roca? Ah, exacto. ¿Quién se le va a poner al pedo? Sí. Sí. Y si esas frases conducen a esa musculatura... Exactamente. ...es que decir que sí funciona. Ok. Y la última persona. La persona que tenemos detrás de la puerta número tres es el dueño de Shane. Es putre y millonario. Pero a todas las mujeres les dice pollitas. Y aunque está contigo, tiene un podcast de cómo ligar pollitas. No, no. No. ¿Es por el pollitas o por el podcast de ligar? ¿Por el negocio poco ético? Exactamente. Por el pollitas y por el podcast, por las tres cosas. Si el negocio fuera ético... Si fuera así mega ético. Si fuera... Ok, vamos a decir que él... Llegaron unos alienígenas, le dieron un chingo de dinero, le dijeron adiós y se fueron. Ay, no, pues peor. O sea, porque si no... No hizo nada para mí. O sea, si no hizo nada para eso. O sea, porque... A ver, Shane sí da como cringe, o sea, de... De decir, wey, no aportas nada. Hay empresas que igual son más demoníacas, pero son más interesantes. Como Elon Musk, por ejemplo. ¿Un valenciano? Sí. Valenciano es demoníaco. Y Elon Musk también es demoníaco, pero por lo menos es muy inteligente. Híjole, no sé si soy inteligente. Elon Musk era rico. ¿Sabes? O sea, empezó ya siendo rico. Pero dices, tecnología, ¿no? Martita, whatever. Sí. Sí. O sea, como que si es Elon Musk y estoy soltera... Y te dice pollita, ¿no? Y te dice pollita, ¿no? Si llevo años soltera y Elon Musk me tira la onda y su único pero es que le hice pollitas a las demás mujeres. Y tiene un podcast de líneas. Y tiene un podcast sobre conmigar pollitas. Pero me es fiel o cumple acuerdos a los que lleguemos. Eso sí. ¿Es fiel? Es fiel. Pero si te refieres a acuerdos como... Vamos a decir. Es que no te respeta como... O sea, te dice pollita, ¿sabes? O sea, y tiene este podcast de ligar pollitas de... No. O sea, es que tú eres un hombre de valor. O sea, es como un Andrew Tate. Es como un Andrew Tate. Pero en todo el sentido. O solo como personaje. En todo el sentido. O sea, en la vida privada no es Andrew Tate. Te es fiel, pero es Andrew Tate. ¿Es Andrew Tate en su persona pública y en la privada es otra? No. Es el mismo. ¿Es Andrew Tate también? Es la misma persona. No, sí datearía por tres meses, güey. Tener la experiencia de datear con Andrew Tate. Slash Elon Musk. Claro que sí. Ok. Ok, right. Entonces tenemos... ¡Felicidades! Eres el final de temporada y la primera persona que le dice que sí a las tres personas. La más facilota. Pues, bebé, muchísimas gracias por haber venido. Espero que te hayas divertido. Sí. Yo sé que eres famosísima de París, pero van a salir tus redes sociales. Si quieres promocionar algo, por favor, dilo ahora. Este, miren. Vas a tener obra. Sí, voy a regresar con una obra que se llama Somos Nosotros. Que justo habla de los acuerdos de pareja todos los miércoles a las 8 p.m. en el Teatro Milán. A partir del 23 de agosto. Yo trabajo por ahí. ¿Ah, sí? Enfrente del Museo del Chocolate. ¡Ay, qué chido! ¿En qué trabajas? Soy publicista. Ah, ya regresaste a trabajar. Ya regresé a trabajar. No voy todos los días, pero ahí me doy una vuelta un día. ¡Ay, qué chido! Sí, sí. Saliendo a trabajar, puedes ir. Exacto. Es más, los convenzo a todos de que, ¡ay, qué van a hacer! ¡Ay, sí! Ya acabaron con su Excel. ¿Te va a gustar? Sí, va, va, va. Te va a gustar, está cagada. ¿Y cuándo vas a hacer stand-up? Cuando la primera vez que me suba a hacer 5 minutos, te voy a invitar. Va, 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 a huevo. Pues ahí están, muchachos, corazoncitos de, ¿de qué habíamos dicho? De kimchi, de kimchi. Ya iba a decir de onigiri, pero eso es otra cosa. No olviden darnos su manita arriba, darnos su subscribe si no están suscritos, de compartir este video, compartan mucho este video. Si nos están escuchando en Spotify, no olviden dejarlo sus 5 estrellitas y nos vemos en la próxima temporada. No sé si, yo creo que nos vamos a tomar una semanita de que no va a haber videos, pero como siempre les vamos a traer sorpresas, se vienen cosas de tamaño promedio. Y nos vemos aquí en el próximo episodio de Noche de Chicks. Noche de Chicks. Noche de Chicks.